200 años de la consumación de la independencia de México. Nuestro país vitorea sus fiestas patrias durante el mes de septiembre. Las celebraciones principales se llevan a cabo el 15 y el 16 para marcar el inicio de la lucha por la independencia del virreinato de la Nueva España. Pero fue con la entrada del ejército trigarante, al mando de Agustín de Iturbide, a la capital de la Nueva España, el 27 de septiembre de 1821, 11 años después de iniciada la lucha insurgente, que México alcanzó su libertad. En el 2021 celebramos 200 años de ser una nación libre, independiente y autónoma. Este evento tuvo como antecedente la proclamación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821, en el que Agustín de Iturbide logró la conciliación entre realistas e insurgentes, ya que él y Vicente Guerrero, después de enfrentarse en numerosas batallas, reconocieron que estaban luchando por una misma causa. Este día, la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de México te invita a reflexionar y a retomar estas conmemoraciones como factor de afinidad nacional para motivar tu pensamiento crítico ante los cambios que nuestro país enfrenta. 2021, año de la consumación de la independencia y la grandeza de México.